Hola amigos, muy buenas noches Este, pues nuevamente aquí con otro video Hoy voy a mostrar como yo hago a Superman Espero les guste, para eso vamos a necesitar Un huevito del numero 458 Y una bolita del numero 1 Aquí previamente para que el video no se haga tan largo Puse lo que fue un cuarto de limpiapipas La cuarta parte de un limpiapipas en color piel Puse limpiapipa y media en tono azul Y el pedacito que me resto, pues fue un tono rojo Aquí lo vamos a hacer al revés Porque Superman se ve ancho de arriba Y angostito de abajo Igualmente, este, vamos a hacer Vamos a poner el nabolito del numero 1 Vamos a forrarla Con un limpiapipas, color piel Perdón, y el resto con color negro Vamos a proceder a hacer el cuello Como ya les había comentado, son tres vueltas Una, dos, tres A las tres vueltas Cortamos Sacamos de nuestro lápiz Con un pedacito de limpiapipas Para hacer El cuello, ¿verdad? Tomamos nuestra aguja Perforamos Ponemos una gota grande de silicón Miren, espero se alcance a apreciar Metemos Nuestro Nuestro Pedacito de limpiapipas Ponemos Ponemos silicón alrededor Y ponemos nuestras tres vueltas De cuellito Ponemos silicón adentro del cuellito Para que nos quede duro Hacemos Perforamos A ver Se alcance a apreciar Perforamos aquí En donde pusimos la limpiapipa negra En donde termina la limpiapipa En color piel Y empieza la negra Hacemos una perforación Echamos una gota grande de silicón Y pegamos Al cuerpo Y hacemos Subimos y bajamos Para que el silicón Se entierre en todo Se ponga en todo el cuerpito Miren Este sería el empiezo De Superman Espero Le entiendan Ahorita nos vemos Aquí Yo ya lo tengo En la pluma Le puse una base amarilla Ya también tengo hecho Lo que viene siendo Pies y manos Como ya les había comentado En el tutorial anterior Es la mitad de un limpia pipas Aquí viene siendo un limpia pipas Y aquí viene siendo otro limpia pipas Y aquí son cuatro vueltas Como ya les había explicado Les vuelvo a decir Por si no me entendieron En el primero Se agarra limpia pipas Uno Dos Tres Cuatro Miren Ok Estos van a ser Para las botas Vamos a hacer Las manos Las vamos a hacer En un tono piel Doblamos Un centímetro Menos de un centímetro Damos vuelta Queda Un pequeño pedacito Agarramos lo mismo Y otra vuelta Aquí ya van Dos deditos Giramos Y damos vuelta Que aquí ya estaría Nuestra pequeña Manita Espero se alcance a apreciar La manita La manita Va a ir metida En un limpia pipas Tono azul Miren Aquí veo Que mi mano Me quedó muy pequeña Miren Está muy chiquita Les voy a La voy a hacer Un poco más grande En una aguja Más delgada Ahorita Les muestro Como Muy bien Miren Aquí Yo ya pegué Lo que es el azul Con el rojo Ahorita Les recuerdo Como No se nos olvide Que se pone Silicón Aquí alrededor Y Se pone El tono rojo Que esto va a ser Para simular La bota De Superman Miren Aquí ya tengo También las manitas Igual Con un pedacito Para que este se meta En la bolita En el huevito Que utilizamos Lo hice Con un palo De paleta Porque con el lápiz Quedaba muy grueso Vamos a pegarlo Para que vean Como Miren Ahí disculpen Se cayó el palito Aquí Perforamos Entre limpia pipas Azul Y El limpia pipas Color carne Ponemos una gota Grande de silicón Y Metemos la mano Listo Igualmente Le vamos a hacer Del otro lado La pierna La vamos a pegar Con la azul Hacia arriba Miren Acuérdense Acuérdense Que vamos a poner Silicón En esta parte De aquí Miren Y Aquí abajo Miren Y esto es lo que va a pegar En nuestro Mono ¿Verdad? Miren Esto es lo que va a pegar Así Miren Así Sale Ahorita los veo Aquí Ya lo tenemos Con las manos Y los pies pegados Acuérdense Que el limpia pipas Que le ponemos Es para que las manos Tengan movimiento Ahora vamos a hacer Vamos a ponerle Los zapatos Por si no recuerdan Como Ponemos silicón Alrededor del arito Y Pegamos esto Miren Y para darle Volumen Para darle Volumen Ay perdón Me ponemos Una gotita De silicón En el zapato Y le ponemos Un arito De los que hicimos Previamente No lo pasé En el video Porque pues ya sabemos Ya les expliqué En el anterior video Como hacer los zapatitos ¿Vale? Para así Vamos a pegar Igualmente el otro Para hacer el fajito De superman Que es amarillo Vamos a tomar Un encendedor Y un limpia pipas En tono amarillo Y vamos a quemar Poquito Nada más para Quitar poquito pelo Y no quede tan grueso El cinturón De superman ¿Verdad? O sea Un poquito Miren Miren Que nos quede Algo más o menos Así ¿Verdad? Y lo pegamos Muy bien Muy bien amiguitos Miren aquí Ya tengo Lo que es El fajo Y no sé Si se alcanza A ver Miren Aquí Una hebilla Que también Se puso De limpia pipas Quemado Para hacer el cabello Bueno Tiene el El copetito De superman Puse Un limpia pipas De cuatro dedos Doblado por mitad Y solamente Con nuestro lápiz Bajamos Miren Y el cuernito Se lo doblamos Hacia arriba Miren Ahí está El copetito De superman Para hacerle La capa Yo uso Fieltro Es un cuadro Es un tela Si se llama Es fieltro Es un cuadro De diez Por doce centímetros De largo Aquí Le vamos a arrugar Así Miren Así Y le vamos A pegar En un hombro Lo mismo Haremos del otro lado Ahorita los veo Chicos Aquí Ya tenemos Ay perdón Una disculpa Se me cayó Mi teléfono Aquí ya tenemos Plizado Miren Yo lo plice Con puro silicón Pero También lo pueden Plizar Con O juntar Miren A ver si se alcanza A apreciar Miren Miren Estos Estos plieguecitos También lo pueden Hacer con hilo Y aguja Yo aquí Pues yo lo hice A los Rápido Lo hice con silicón Miren Ahorita Se lo vamos a poner Para ver Como Porque todo Va Todo va a ir Apuñado En un lado Del hombro Miren Aquí vamos a poner Silicón Si se ve Aquí Aquí Ahí ponemos Un punto grande De silicón Y vamos a poner La capa Todo lo que Plizamos Va a quedar Junto Miren Así Todo el puñito Y lo mismo Vamos a hacer El otro lado Yo para que quede Más seguro Voy a poner Silicón Aquí en el Cuellito Para que no Se le vaya A zafar La capa Verdad Para que quede Más Para que nos quede Más maciza Miren Aquí apuñado Miren Miren Vieron Miren Vean Ya nada más Nos hace falta El detalle De aquí Que es La letra S Ahorita Veo Ahorita les digo Cómo va Cómo la vamos A hacer Miren Espero les agrade Miren Ahorita los veo Miren Amiguitos Para hacer Así Yo hice El pedacito Donde lleva El pedacito amarillo Donde lleva La letra S Para hacerlo Con un Con un Limpia pipas Amarillo Solamente Hacemos Zig Zag Miren Así Zig Zag De más Grande A más Pequeño Miren Y quemamos Para que quede Así Delgadito Este pedacito Lo vamos A pegar En el cuerpo De Superman En el cuerpo De Superman Vamos a pegar Este pedacito Miren Miren Así Se ve Medio raro Pero Para hacerle Los detalles Y la letra Con pintura Textil En tono Rojo Nada más Vamos a hacer Esto Miren Vamos a hacer Esto Miren Miren Alrededor De todo Miren Tienes arroz No Miren Y aquí Solamente Ponemos La letra S Para En el cinto También tiene Pedacitos Rojos Con la pintura Tridimensional O textil Se los ponemos Miren A todo Alrededor Que figura Las presillas De los Chones De Superman Miren Y ya aquí Simple y sencillamente Ponemos La letra S Miren Bueno Aquí se ve Al revés ¿Verdad? Espero Les guste Espero Les agrade Y si es así Compartan Y den Me gusta Como les repito Este es fieltro Así lo pueden pedir Y no es mucho Lo que se lleva Y es económico Es económico Y son Son 10 Por 12 Centímetros 10 de ancho Por 12 De Largo Espero Y les agrade Comparten Y den Me gustan Adiós Adiós